¿Qué es Edgar Gutiérrez? Regresamos con Edgar Gutiérrez, experto, asesor político, consultor, asesor también de candidatos en campañas electorales. Es un tema fundamental entender qué nos depara el futuro, porque, como decías hace rato, muchos candidatos tienen la tendencia, creen la tentación de ofrecer espejitos a los electores y cosas que no están a su alcance. Entonces, en este escenario de conflictividad social, conflictividad política y conflictividad entre poderes, ¿no sería también la oportunidad para que este país comience una etapa de toma de decisiones, de busca de soluciones y resoluciones para salir de este marasmo? Claro, sería lo ideal, lo deseable que se tomaran un conjunto de decisiones, lamentablemente desde el punto de vista económico muy duros, de ajustes, precisamente por eso es que no se van a tomar, al menos mientras quienes hoy sean, quienes hoy están en Miraflores se mantengan ahí. Creo que además la solución es no decidir y ver cómo nos lleva. Para ellos. Sí, lamentablemente, porque son quienes detentan al poder hoy, nos guste o no, y eso está muy lejos de lo que, como te dije, es lo deseable. Políticamente, eso lo que va a hacer es exacerbar las emociones, las tensiones, y bueno, y ojalá podamos operarlas con éxito, ¿no? Pero no soy muy optimista. ¿Crees que se vaticinan, se esperan meses peores en el punto de vista político? O sea, ¿no será una salida fácil del escenario protagónico, el del chavismo? Bueno, yo creo que hay que hacer un poquito, hay que recapitular varias cosas para entender un poco la naturaleza de lo que yo digo del adversario, ¿no? Poniéndome en los zapatos de la oposición. Este adversario, aunque ha ganado, perdón, aunque ha perdido elecciones de gobernadores, y sí, Capriles le ganó a Diosdado, una cantidad de gente, le quita las competencias. A los Jalisco, el que no... Le quitas las competencias y le quitas el dinero, ¿no? Un referendo de reforma constitucional donde se dijo que no a un modelo planteado, se dice que se aceptó el resultado, estrechísimo, pero luego se implantó, todo ese contenido se implantó vía legal o vía habilitante, por cierto, de modo inconstitucional, y hoy esas leyes son leyes. A los Jalisco. El caso de Ledesma, el caso de Miranda con Capriles... Y muchísimos otros. Y por ahí te vas, el Tribunal Supremo, en fin. Yo no tengo razones para pensar que ese comportamiento vaya a cambiar en el futuro inmediato. Por eso digo que hay que ser muy optimista, perdón, hay que ser muy realista cuando uno ve los números de las encuestas, pero ves inhabilitaciones, ves estado de excepción, ves una cantidad de cosas que están muy lejos de la normalidad democrática, más bien son una cantidad de trucos, de trampas, un ventajismo obsceno, impúdico, donde te dice, bueno, ¿cuál es la naturaleza del adversario que estás enfrentando? Es un adversario que no es democrático, es un adversario que va a hacer todo lo que esté a su alcance, y lo que no está tan bien, para quedarse y permanecer en el poder. Pero eso sería una consagración de un régimen totalitario. Es que en Venezuela hay cualquier cosa menos democracia. Yo siempre lo digo al revés, ¿no? Bueno, yo lo he escrito y lo sostengo, mis colegas, mis profesores me han regañado porque me dicen que estoy equivocado, que en Venezuela no hay una dictadura, yo creo que sí hay una dictadura. A mucha gente que no está de acuerdo conmigo le digo, bueno, está bien, no es una dictadura, pero estamos de acuerdo al menos en que no es una democracia, ¿verdad? Porque hay una democracia de separación de poderes que aquí no tenemos, hay una cantidad de cosas que la oposición no tiene acceso a, por ejemplo, comunicación, aquí no hay libertad de expresión plena, entonces si eso no están, esas condiciones no están, por decir nada más tres, entonces no hay democracia. Entonces los escenarios no son exactamente democráticos. Como alguien decía por ahí, la lucha tiene que plantearse de algún modo, debe ser una lucha democrática contra un adversario que no es democrático. Todo un trabalengua, ¿no? Pero es un poco la realidad. Es verdad, tampoco hay libertad de información, por lo menos acceso a la información y la libertad de expresión es limitada. Tú lo sabes mejor que nadie, o sea, aquí el tema de la censura y la autocensura es rampante, o sea, aquí no hay libertad ni equilibrio informativo, aquí hay una ficción que se vende a través de un aparato de propaganda donde las pequeñas expresiones libres que hay son contadas y además muy presionadas, demandas, etcétera, etcétera, presión, intimidación de periodistas. Entonces, si alguien cree que las elecciones en democracia son así, bueno, trato completamente equivocado. Lo que veo es que eso se va a agravar porque quien le tenta el poder se ve hoy prácticamente acosado porque sabe que está en minoría, franca minoría, el chavismo en minoría desde hace rato en Venezuela, hoy más. Entonces es un método por excelencia para legitimarse nacional e internacionalmente, que eran las elecciones, por eso hemos tenido tantas, hoy pareciera que no le sirve. Pero entonces la pregunta de las 20.000 lochas, como decían, ¿qué es lo que va a pasar a la mancha? ¿Cómo ecuacionar esto? ¿Cómo resolver esta ecuación? ¿Cómo entender que este proceso histórico tiene que ir hacia alguna parte? Yo creo que la estrategia dominante, que es la electoral, es válida, pero me parece que es unidimensional, entendiendo con quién te estás enfrentando, yo creo que tiene que ver, como te citaba hace rato, por lo menos algo bidimensional, yo lo decía de manera muy folclórica, caminar y masticar chicle al mismo momento, o sea, no significa que no vayas a elecciones, el hecho de que acompañas a la gente en sus penurias y que organizes la protesta, eso es perfectamente legítimo y perfectamente constitucional, porque tú tienes que asediar, si me permites la expresión, democráticamente a un adversario que no lo es. ¿Hay costos? Y claro que lo hay. ¿Es difícil? Claro que es difícil, si no, no estaríamos aquí conversando sobre eso. Para terminar, en este entorno actual, ¿cómo valoran ustedes, y no sé si les ha dado tiempo de estudiarlo para vender a barómetro, estas acciones que ha tomado Maduro buscando ahora en Colombia el enemigo de turno, cuando le falló lo de Guyana, ya se han agotado otros pichimboles que tiene para dar, otro sparring. Estamos precisamente entrando a campo la semana que viene para medir todo este tema de las redadas que están haciendo, todo el tema del Estado de excepción. Y el tema de la frontera. Lo que sí es cierto, tú bien lo decías, todo lo que ha venido sacando de la manga para, digamos, agregar como revulsivos a la situación e intentar modificar las preferencias de opinión, no le ha servido. Toda esa historia en que incluso algunas encuestadoras dijeron, no, 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 seguro que con el tema de las medidas de Obama se recupera. Eso es una cosa que duró 15 días y volvió a bajar, porque lo estructural, la desafección, la crisis económica está ahí y la gente sigue castigando a quien es el responsable de eso. Yo creo que el tema de Guyana tampoco sirvió, porque si hubiese servido no se hubiese usado, no se hubiese hecho mano del tema de Colombia. Probablemente al final se usen las dos, hay que ver, porque aquí estamos, digamos, con una cantidad de trucos a la vista que quizás se usen todos, pero la verdad es que cuando uno, pensando electoralistamente, cuando uno piensa en las consecuencias de los colombianos cedulados, hoy venezolanos, que en aquel momento votaron por Hugo Chávez, ¿qué estarán pensando hoy? ¿A quién favorecerán o a quién perjudicarán con su voto? Ellos y sus familias, sus amigos. Las familias, que son muchos. Leía por ahí, escuchaba por ahí un dato que se hablaba de cerca de 10% del padrón tiene o es o tiene algún familiar, digamos, colombiano. Tú me dirás si eso es un buen cálculo. Cuando veo todo eso, pienso, bueno, ¿y esta gente de verdad quiere elecciones? ¿En la fecha qué es? Tiendo a pensar que no. Vamos a ver eso. Esos son escenarios que, bueno, como dirían las películas, esa es otra historia. Y to be continued, continuará esta historia y creo que vamos a tener que tener otra conversación en los próximos meses. Seguro que sí, Marco. Con mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir acá porque es siempre oportuno contar con estas voces que nos ayudan a entender este entorno tan complejo. Ha sido Edgar Gutiérrez, asesor, consultor político, experto en campañas electorales, también asesor de algunos candidatos dentro y fuera de Venezuela. Él pertenece a la firma que hace los informes Benebarómetro que nos ayudan a entender mejor este entorno tan complejo de Venezuela. Para mí ha sido un placer llevarles esta nueva conversación. Muchas gracias a ustedes por recibirnos y será hasta una próxima oportunidad en Análisis Venezolano. Quality Engines El Estímulo.com Presentó ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Si, sí. ¿Qué es lo que se hace? No Cámara